Bueno chicos Ahora me da vergüenza Bueno chicos Bueno bichiteros Bichiteros no Bueno bichoteros Bueno muy buenas bichoteros buenos aquí un día de campo al aire libre respirando aire normal sin mascarilla sin nada un poquito de tranquilidad qué pasa pues mira aquí traigo un pedazo de hormiguero de manos de un house que me ha ofrecido para un sorteo de los 1200 suscriptores habéis visto un unboxing así improvisado en mitad del campo pero la verdad que me ha encantado ha sido un día de campo muy tranquilito y además he encontrado una reina de cataglicis ibérica que ahora también la enseñaré os enseñaré también cómo han disfrutado las mesas comiendo salchichón de málaga y patatas fritas y el pajarito y bueno eso para participar en el sorteo ahora os explico un poquito de hormiguero sólo tenéis que bajar abajo dejadme un comentario en el participo y nada más sobre todo seguirme y dejar el comentario no necesito otra cosa pues simplemente el apoyo el apoyo el apoyo de los bichoteros y de los nuevos bichoteros que os estáis uniendo a la colonia que 1200 es una pasada qué es este hormiguero pues mira es un 30 por 20 con las puertas corredizas o sea ya no tienen que están cambiando piezas ya no sé si en los antiguos modelos eran así pero es súper cómodo yo la verdad que estas mejoras de hormiguero las adoro para el tema de mudanza sobre todo con colonias que crecen tan rápidos como las nicobarensis que van a estar en este hormiguero ya veréis la mudanza la caja de forrajeo es grandota me encanta y encima te traen las nuevas piezas en 3d para la mudanza para colocar el tubito y bueno este también creo que es para este para colocar el tubo y este para mudar de un hormiguero a otro bueno chicos lo veré mejor en casa esto es un poco improvisado y voy a enseñar este pedazo de hormiguero un poquito de la naturaleza y también aquí hay una barbaridad de hormigas en málaga tenemos una suerte que no os podéis imaginar y bueno vamos con el vídeo muchísimas gracias a todos por el plantito bueno bichoteros vamos con el sorteito os voy a sortear este pedazo de hormiguero con una bolsita de arena unos bebederos un blue sugar de ant house las piezas en 3d nueva que han hecho el de conectar el tubo y el de conectar los hormigueros para cerrar las las puertas los comederos y la torre para las mesor para que sean gran ígora que está súper chulo a ver si os lo enseño porque se las he puesto a mis mesor y les ha encantado es súper entretenido ver cómo la sacan y la trastean por ahí aunque no utilice la escalera es muy gracioso ya lo veréis bueno os voy a explicar un poquito y es que tengo una colonia de campo no tus nicobarensis que está viviendo en la caja de forrajeo porque en el tubo ya no pueden vivir son muchísimas y bueno necesitan necesitan un hormiguero nuevo de urgencia porque ya han pasado a poner las pupas en la basura porque ya no puedo limpiar bien la caja de forrajeo están todas afuera y me es imposible sí que es verdad que la mudanza completa la vais a tener que ver en otro vídeo que voy a hacer un vídeo de toda la mudanza porque han habido momentos impresionantes os voy a enseñar un poquito cómo quedaron bien ya con la arena y cómo queda de bonito a mí la verdad que me ha encantado más de lo que podía esperar la verdad siendo sincera es muy cómodo no es tan grande como como otros hormigueros pero a la vez tiene muchísimo espacio cuatro setas cuatro zonas más pequeñitas de lo normal que eso me ha gustado mucho y bueno me ha encantado no tengo palabras la verdad muchísimas gracias a un jao vamos a empezar con la mudanza pero no la vais a ver completa ya os digo vais a ver cómo coloco el tubito y cómo empiezan a transportar tema de pupas capullo pero como fue la mudanza de la caja de forrajeo la vais a ver en el próximo vídeo completo de esta mudanza porque si no el vídeo se me ponía en 20 minutos vais a verlo completo en el próximo vídeo y creo que os va a encantar porque tuve que ingeniármela de todas las maneras para que en esa caja de forrajeo se dudaran aquí sin tener que trastear ni sacarlas de la caja de forrajeo ni molestarlas estoy encantada muy chulo espero que os guste el sorteo y bueno para participar sólo necesitáis seguirme en mis redes sociales como instagram youtube twitch sobre todo en youtube instagram y twitch serán opcionales pero si por favor podéis hacerlo muchísimas gracias porque me dais muchísimo apoyo en mis otras redes sociales bajar abajo y comentar participo y el color que queréis de hormiguero está en verde en naranja y en negro si queréis uno de esos tres solo tenéis que dejar un comentario con el participo y el color que queréis naranja verde o negro y nada más chicos espero que os haya gustado el sorteito os dejo unas imágenes de las nicobarensis mudando las pupas la larva y en el próximo vídeo veréis la mudanza completa que es que de verdad no puede ser más chula muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Mua! 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 Gracias por ver el video.